Con el origen de internet, una de las grandes promesas es la desintermediación, la posibilidad de saltarse al intermediario para conseguir un servicio, una fuente de información o algún tipo de insumo. Ahora, muchos de esos procesos de desintermediación se concentraron en un grupo pequeño y limitado de empresas tecnológicas, también conocidas como AFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Estas compañías trabajan en la industria de la extracción de datos, en una suerte de economía de la atención, es decir, mientras más tiempo está usted en esas plataformas, mayor información pueden obtener ustedes. Es importante decir que las redes sociales en sí no son negativas, pero el modelo de negocio que hay detrás y la altísima concentración en unos pocos actores, evidentemente genera consecuencias negativas. Vivimos en una suerte de dataísmo, una fiebre por tener la mayor cantidad de datos posibles, aparentemente para tomar mejores decisiones. Es por ello que hoy día, en nuestra generación, los mejores talentos están concentrados en hacer que las personas hagamos clic, estemos más tiempo en pantalla. Esto genera una suerte de asimetría de poder entre los estados y estas grandes compañías tecnológicas y también entre los usuarios y estas plataformas. Algunos lo llaman feudalismo digital, donde hay un grupo pequeño de escribanos que escribe el código, los algoritmos, las legislaciones sobre estos temas y hay una enorme población de vasallos que está siempre trabajando en las plataformas de terceros entregando sus datos. En este colonialismo de datos pasa algo muy curioso. Cuando a usted le roban sus datos, un hacker se lleva sus datos. Las compañías lo único que dicen es, lamentamos informar que sus datos ha sido perdido. Y no es claro cuál es el rol del Estado y cómo puede proponerse del lado de los usuarios. Por eso yo me pregunto en qué medida las tecnologías son tan neutras como se suele decir. Este libro es un llamado a reflexionar sobre estos temas y a pensar en la actual indiferencia que muchas veces tenemos todos nosotros cuando nos piden aceptar las condiciones.